Ando ya en pedo Desde cuando me fui Ando bien pedo Casi me muero Mira mi pelo Mírame como me muevo Desde cuando me fui Mírame, 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 mírame Mírame, 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 mírame Ando bien pedo Mírame como me muevo Mírame, 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 mírame Mírame, 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 mírame Ando bien pedo Cómo me muevo Desde cuando me fui Ando bien pedo Casi me muero Mira mi pelo Mírame cómo me muevo Cómo me muevo Desde cuando me fui Ando bien pedo Ando bien pedo Casi me muero Mira mi pelo Mírame cómo me muevo Desde cuando me fui Ando bien pedo Casi me muero Mira mi pelo Mírame cómo me muevo Pelo Ando bien pedo Estoy en pedo Ando bien pedo